Bueno, acá desperté, agarro esta manzana, ¿por qué digo mi día a día si nadie me está escuchando? Pongo esto acá, y ahora, dejo que se cocine y agarro esta manzana acá, ¿de dónde queda la manzana? ¿Y la manzana? Ok, ya la encontré. Ahora, y ahora me lo voy a comer. Ahí está. Ya. ¡Ah! Voy a ir a, no sé qué hacer ahora, voy a... Bueno, lo siguiente que tengo que hacer hoy en mi día a día es hablar con el topo. Hola topo. Hola, muere topo. ¡Ah! ¡Ah! Ya, matar al topo, listo. Ahora girar en esta cosa por 30.000 siglos. Hasta que se acabe el maldito día. Me falta, me falta, me falta. Ahí está. Tu, 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 tu. Ya. ¿Este regalo qué? Habrá algo interesante acá adentro. A ver A ver, espéreme tantito Hacer eso en una flor Muere Ya, ni modo, a ver Me acabo de dar cuenta que no revisé el buzón, a ver ¿Y esta carta qué? A ver Es solo una pieza impresa Que simula hacer una carta A ver, espéreme Y acá está mi pieza Acá está mi pieza impresa Espera, dice algo Es solo una pieza impresa, pero sí dice algo, a ver A ver Hola Yosho Yo soy Chala Y quiero que vengas para el piso de arriba Porque necesito He pensado en hacer un show con gente Y necesito que me ayudes Porque yo no tengo nada de originalidad Y necesito que me ayudes Porque no tengo nada de original No sé Bueno, le voy a responder Listo En la carta solo me escribiste Ven tú Sí, exacto Pues por qué querías que vengas acá si claramente tienes la escalera ahí Puedes ir al piso de arriba cuando quieras Eh, porque si iba al piso de arriba no ibas a ver el Lorax Está chida Pues bueno Au Ah Yosho Tienes suerte de que soy un Lego Así que puedo desarmarme y volver a armar y no me va a pasar nada Ok Pues bueno Au, 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 au Pues mira, necesito ayuda con algo ¿Con qué? Pues los concursantes que tengo planeados para el show Eh, son Bastante Raros para la audiencia Así que tengo planeado algo Algo como qué Algo como cambiar las personalidades Crear una sustancia para cambiarlas a sus Personalidades Eh, ¿le vas a lavar el maldito cerebro? No, le voy a cambiar las personalidades Porque Son demasiado Au ¿Estás bien? Sí, estoy bien Pues mira Eh Necesito Necesito cambiar las personalidades Porque son Porque son muy raros Mira, voy a hacer un dibujo de los concursantes Espérame Y estos son los concursantes que quiero Dibujas Terrible No me importa No me acabo de dar cuenta que me faltó uno Ahí está Aún sigo pensando que dibujas horrible A ver No se ve nada En la cámara ¿Qué pasa con la cámara? Se está bien desenfocada Te dibujaste con una Pierna más grande que la otra Y más encima la cara te quedó terrible Te ve Tétrica Te veo por las noches Ya No me moleste Yo no dibujo bien ¿Ok? Soy una chala Las chalas No están hechas para dibujar Y te quieres meter a ti mismo Como concursante No Estos últimos dos son los cost ¿Los cost? ¡Host! Y pues bueno Eso Y no me van a invitar a mí para nada Pues eso es lo que quería hacer Quería invitarte a la serie Pues bueno Pero esta es mi casa No puedo dejar acá el topo solo Alguien tiene que matarlo ¿Por qué te la pasan matando al topo? No sé Me gusta matar al topo ¿Dónde está el topo? Ahí está Aparte que Que estoy pegando Voy a poder ver el Lorax Ahí también hay tele También puedes ver el Lorax Yay Lorax Au, au, au ¿Por qué me pegas? Bueno Bueno Me voy a poner mi cuerpo Ahí No me lo puedo colocar Ahí está Ahí está Ahora estoy bien Fue bueno eso Ya Mañana nos vamos Bueno Hoy nos vamos Hoy nos vamos A la casa Y Vamos a empezar Con el show Con el queridísimo Que de seguro Nadie verá Objet show Que técnicamente No es un objet show Que su creador Hizo por abordimiento Y para ver Que decía Lo dijo Que es una copia Y que de paso Es daily